Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video MUEF En esta oportunidad vamos a revisar un enfrentamiento muy corto y muy breve de las arritmias Esta charla inicialmente se llamaba Arritmias letales Y en realidad el subtítulo es Seré yo señor Porque uno de los mensajes principales de este video Es que en realidad más que la arritmia en sí Podemos ser nosotros los que nos transformamos en letales para nuestro paciente Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes de esta presentación? Primero, la evaluación primaria es fundamental al momento de enfrentar a un paciente con una arritmia Segundo, más que la arritmia, nosotros podemos ser los letales Tercero, enfrentamiento simple de ataque de arritmia Que se basa básicamente en contestar a las preguntas El QRS es ancho o angosto Y la arritmia es regular o irregular Y vamos a discutir un poco más en profundidad de la figuración auricular preexcitada Y de las radicardias hay que hacer una pausa de seguridad Estos son los puntos que quiero que se lleven después de escuchar este video Todo texto cuando habla de arritmia Ineditablemente parte diciendo en un párrafo pequeñito Que lo importante es ver si el paciente está estable Ver si el paciente está inestable Y después se larga en el fondo a la discusión de las distintas arritmias Y los dos tipos de presentación Ahora, la pregunta que me hago Y que siempre me hacía cuando partía con este enunciado Es, ¿qué crista significa tener una arritmia estable o tener una arritmia inestable? Un paciente con un ataque de arritmia puede estar a 140 por minuto Y está tranquilo y conversando contigo Y eso lo hace o lo transforma en un paciente estable ¿A qué nos referimos cuando decimos si un paciente está estable o inestable? Y para eso es básico conocer el concepto de la evaluación primaria Vamos a hacer un video más adelante de qué significa conceptualmente la evaluación primaria Pero es el primer enfrentamiento con tu paciente Está ampliamente difundida en trauma y en paro El famoso ABC, pero en realidad es mucho más que eso Es propio de nuestra especialidad de la evaluación primaria Nadie la conoce tanto y nadie sabe hacerla mejor Incluso si es que no tienen incorporado al concepto Con cada paciente que ven Hacen inconscientemente una evaluación primaria El primer contacto con nuestro paciente Y tiene elementos subjetivos El eyeballing que llaman los gringos O el mirar es fundamental Porque es absolutamente distinto Si yo entro, tomo una ficha O miro el dato de un paciente Que dice 70 años de isnea Y entro al box y me encuentro con esto Versus si dice 25 años de isnea Que en teoría pudiera ser menos grave Entro al box y me encuentro con esto O sea, es cosa de mirar Para darse cuenta de que estamos Ante una situación un poco distinta Esto puede ser tanto incluso Que aquí mi amigo el doctor Pablo Aguilera Está realizando una evaluación primaria Con un paciente Creanlo o no, el paciente que está ahí Afortunadamente para él no tenía absolutamente nada grave Y era más bien un show que había montado Pero que incluso Y gracias a la evaluación primaria No le dio para llegar a entrar a la sala de reanimación Necesitamos elementos objetivos Además de los subjetivos El paciente con evaluación primaria normal Nos da tiempo para pensar y estructurar nuestro enfrentamiento Para ordenarse Es útil utilizar el esquema ATLS o ACLS De las letras A, B, C Y aquí metemos a veces la U De ultrasonido La D y la E El keep it simple Es intentar Da lo mismo como lo ordenen Siempre y cuando sean conscientes De lo que están evaluando Y que evalúen cada uno de los puntos Recordad que las cosas van cambiando La circulación hace pocos años Adquiere importancia Por lo tanto ya parece no ser ABC Si no sea B Y depende absolutamente del escenario Hay que tener claro el concepto de evaluación primaria Y hay que adaptarla a cada paciente Y a cada motivo de consulta No incluye lo mismo para todos Por lo tanto El paciente Con arritmia Es por definición Un paciente que está Inestable O sea Si ustedes me preguntan Y evalúan en un TRIH Un paciente que viene con un ataque de arritmia Independiente que haya entrado corriendo Ni siquiera caminando Corriendo Y que les cuenta la historia Y en el control de signos vitales Encuentra que tiene una frecuencia cardíaca De 160 por minuto Es un paciente que no puede volver A la sala de espera Tiene que entrar A un Sitio adecuado Al fondo Que nos permita La evaluación ¿A qué se refiere con una arritmia inestable? Y desde el punto de vista conceptual Es una arritmia que produce Una disminución del gasto Por lo tanto Produce una falla de ventrículo izquierdo ¿Cómo vamos nosotros a interpretar Esta falla de ventrículo izquierdo? ¿O cómo lo vamos a ver en el paciente? Y es básicamente un paciente Que tiene una arritmia Que está en shock Paciente que está hipotenso Paciente que está en insuficiencia respiratoria O paciente que está con dolor torácico No que tiene una puntaíta Y que le duele Sino que un dolor torácico isquémico Y la respuesta ante este paciente Va a ser siempre la electricidad Tengan eso en mente Porque la electricidad los va a salvar Ante la duda Nunca se van a meter en problema Utilizando la electricidad con el paciente En una arritmia que no están seguros Que no les queda bien clara En el fondo si el paciente está inestable No está inestable El paciente se ve bien Está tranquilo Está conversando Pero tiene un gene capilar lento Está frío de distal Si tienen la duda Mucho más seguro Que utilizar medicamentos Es utilizar la electricidad Arritmias letales En realidad Toda arritmia se puede presentar Como inestable Y va a depender básicamente Del paciente Y de sus comorbilidades Les aseguro que más de ustedes Más de algunos de ustedes Ha visto una taquicardia ventricular En un paciente Que está tranquilo Está conversando Y le está contando Que tiene palpitaciones O han visto un bloqueo AV completo Con una frecuencia ventricular O una respuesta ventricular De 20 por minuto Donde ven al paciente Que está tranquilo Está conversando con ustedes E incluso capaz de mantener Una presión arterial normal Por lo tanto Hay pocas arritmias Que sean inestables Por definición O que sean letales Entre comillas Por definición Va a depender Mucho más de un paciente O sea Mucho más del paciente Y sus comorbilidades Algunas arritmias Se usan a isquemias Y eso hay que saberlo Las taquicardias ventriculares Que las diagnosticamos Porque es una taquicardia Regular de complejo ancho Independiente de que el paciente Esté estable O esté inestable Con alta probabilidad La causa de esa arritmia Es un síndrome coronario Por lo tanto Es cierto Que esa arritmia Podría entre comillas Considerarse letal Pero En realidad Más que las arritmias Probablemente Somos nosotros mismos Los que Mediante malas decisiones Por falta de información Por falta De estudio O por falta de formación Tomamos decisiones Que son incorrectas Y podemos rápidamente Transformar Una arritmia Que estaba estable En una arritmia Inestable Recuerden que Todas las drogas Que utilizamos Todos los antiarrítmicos Son además Proarrítmicos Y siempre Podemos empeorar La situación Excepto En el caso del paro Pero en un paciente Que está con una arritmia Que está Incluso que está inestable Y que está ahí A medio de morir saltando Si nosotros tomamos La decisión equivocada Siempre podemos Empeorar el escenario Enfrentamiento A la taquia arritmia Como siempre Hay que tratar De mantenerlo simple Con este approach Vamos a llegar A un diagnóstico Electrocardiográfico De más del 95% De las taquias arritmias A las que nos enfrentemos En el servicio de urgencia Preguntas simples Con electro en mano Dos preguntas Tres en realidad QRS ancho Versus QRS angosto Y regular Versus irregular Si hacemos esto Ah Este enfrentamiento No es algo Que se me ocurrió a mi Es un enfrentamiento Que el doctor Matúa Malmatúa Ha tratado de difundir Y en realidad Es tremendamente útil Al momento de tener Que tomar decisiones En caliente Con el paciente Ahí frente tuyo Esta es la tabla Que deberíamos tener en mente A un lado Está el ritmo Que puede ser regular O irregular Y al otro lado Está el QRS Que puede ser ancho O puede ser angosto Y hacemos los cruces Correspondientes Por ejemplo Tenemos una taquicardia Regular de complejo Ancho La primera Segunda Tercera Cuarta Y quinta Opciones Que sea una taquicardia Ventricular También puede ser una Supraventricular Con aberrancia O también puede ser Senusal Con aberrancia Por otro lado Por ejemplo Si tomamos una taquicardia Irregular De complejo Angosto Tenemos Una Fibrilación Auricular Un flatter Con bloqueo Variable Taquicardia Mortiforme Si tenemos una taquicardia Regular Angosto Tenemos la taquicardia Sinusal La supraventricular Y el flatter Auricular Y por último Si tenemos una taquicardia Irregular De complejo Ancho Tenemos una Fibrilación Auricular Con bloqueo De rama Y la Fibrilación Auricular Con Flexitación Y en realidad Son pocas las Arritmias Que se escapan Dentro de este enfrentamiento Y como vamos a diferenciar Unas de otras Y es básicamente Con tratar de identificar Que es lo que está haciendo La aurícula Por lo tanto Vamos a tratar de buscar Que está haciendo La onda P En esta charla En particular Vamos a hablar de dos De taquicardia Subraventricular Con aberrancia Y una FA Con preexcitación QRS Ancho Regular Este electro No debería Causarle Mayor Estrés Ya que Deberían Diagnosticar Rápidamente Una taquicardia Ventricular Y el enfrentamiento Es con Electricidad Existen Como tres o cuatro Criterios diagnósticos Y algoritmos Para intentar Diferenciar Si es que esto Es una taquicardia Ventricular O una taquicardia Supraventricular Con aberrancia Desde el momento Que existen Tres o cuatro Algoritmos Significa que Ninguno de ellos Tiene un rendimiento Que es adecuado Por lo tanto Si no existiría Solo uno Creo yo Que vale la pena Darle una vuelta Mirarlo Los criterios de Verugada Por ejemplo Pero Al momento De tomar las decisiones Yo Seguiría optando Por la electricidad Como les dije antes Y el mensaje Que quiero entregarles Es que Ante la duda Con la electricidad Nunca se van a equivocar Versus Si asumen Que esto es una Supraventricular Con aberrancia Y comienzan a probar Con medicamentos Cabe la posibilidad Y es altamente probable De que se metan En problemas Y en realidad Que metan a nuestro problema A su paciente En problemas Asumir Taquicardia ventricular Es más frecuente Sobre todo Los pacientes Sobre 50 años Con historia De cardiopatía coronaria Como les comentaba Si es Una taquicardia Supraventricular Con aberrancia Y no una taquicardia ventricular Con el manejo De la taquicardia ventricular O sea electricidad No nos vamos a meter En problemas Utilizar electricidad Una de las drogas Que podría tener Un mejor perfil De efecto adverso Es la procainamía Que lamentablemente En Chile No tenemos Fíjense que No hemos hablado De ameobarona De liocaína Porque Realmente me parece Que estamos poniendo En riesgo A nuestro paciente Hay que tener cuidado Eso sí Con cuando Diagnosticamos Una taquicardia ventricular En qué sentido En que Tienen que fijarse Siempre en la frecuencia Una taquicardia ventricular Por definición Debe tener Más de 120 Lativos por minuto Debe tener Una frecuencia Mayor a 120 Por minuto En caso contrario No podemos hablar De que Esta taquicardia Correcia ancho Regular Sea una De cardia ventricular Si es menos Por ejemplo En este caso Y acá hay un tip Que Es tremendamente útil Cuando nos enfrentamos Con las taquicardias De complejo ancho Regular Y es pensar Entre estos tres Diagnósticos diferenciales Primero Hipercalemia Segundo Intraoxicación Por tricíclico Y tercero Un ritmo Hidioventricular 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 acelerado Este último Se ve en el contexto Post Trombolisi Y se considera O se consideraba En realidad Un ritmo de reperfusión Se ha visto Que no tiene mucho que ver Con la reperfusión Pero si en ese estado Post Isquemia El corazón Puede tener episodios De taquicardias De complejo ancho Siempre a menos De 120 por minuto Y siempre Son bien toleradas Por el paciente ¿Qué es lo bueno De esto? ¿Y qué es lo importante De saber Del ritmo Hidioventricular acelerado? Es que el manejo Es absolutamente expectante Hay que mirar Habitualmente Estos episodios Son autolimitados Y el paciente Está asintomático Ya por lo tanto No tenemos que hacer nada De hecho Si hacemos Si hacemos cosas Y hay descrito Case reports En el fondo De donde se han tratado Este ritmo Con Electricidad O con drogas Peor todavía Y el paciente Lamentablemente Ha caído En asistoría Por lo tanto Es una de las Diagnostics diferenciales Que hay que tener En mente Entramos ahora Al QRS ancho Y regular Tenemos dos opciones FA con bloqueo de rama O FA con plexitación Suena parecido Pero fíjense Que Un pequeño detalle Puede cambiar Absolutamente El significado De una foto ¿Ya? Un pequeño detalle Como Bloqueo de rama O plexitación Que incluso Algunos Sonan como Lo mismo Puede marcar Una gran diferencia Este es un FA Con bloqueo de rama ¿Ya? Fíjense Que es un ritmo Con un QRS Que está ancho Que es irregular Y Por lo tanto Dentro del Diagnostics diferencial Está FA con bloqueo de rama O una FA con plexitación El FA con bloqueo de rama La morfología De los QRS Son Todas Exactamente Iguales Todos los QRS Son iguales Dentro de una misma derivada Por supuesto Unos iguales Al otro Y la otra El otro criterio Diagnóstico Es que en ninguna parte Del electrocardiograma La frecuencia cardíaca Supera los 200 por minuto ¿Qué es el Wolf-Parkinson-White? El Wolf-Parkinson-White Es la La patología De preexcitación Ventricular Que es más conocida Y más frecuente Se presenta Hasta en un 3% De la población normal Y como lo diagnosticamos La triada clásica Es un PR corto QRS ancho Y la presencia De onda delta Que está Ascenso un poquito Más lento De la porción inicial Del QRS ¿Ya? Vamos a ver Que traduce eso Esto Para acordar En la conducción normal Tenemos el nodo sinusal Que manda Sus impulsos A través de la aurícula Hasta el nodo Auriculo ventricular Ahí existe Un delay Fisiológico Y luego El impulso Se transmite A través de las DGIS Y el sistema De conducción Normal Ventricular Hacia los ventrículos ¿Ya? Y los ventrículos Comienzan a Contraerse Desde la punta Hacia las bases De los ventrículos Esto es lo normal ¿Qué pasa en el Wolf? Y existe En el Wolf Parkinson White Un ASPAR Específico ¿Ya? Por lo tanto El impulso Que se genera En el nodo sinusal Se transmite A través de la aurícula Llega Algunos de ellos En el fondo A su Al nodo auriculo ventricular Donde existe Este delay En la conducción Este retraso En la conducción Pero Tenemos el ASPAR Específico ¿Ya? Que no tiene Las características Del nodo auriculo ventricular Por lo tanto No produce Este retraso En la conducción Por lo tanto Este ascenso Un poco más lento Del QRS Que vemos No es más Que parte del ventrículo Que empieza A depolarizarse Por el estímulo Que llega A través del ASPAR Específico ¿Ya? Esa es la onda delta Esa es la famosa onda delta Es la porción Del ventrículo Que empieza A depolarizarse Antes De que llegue El impulso Por la vía normal De conducción El WERF Se asocia a dos arritmias Y es básicamente A las paroxísticas Supraventriculares Y a la FA En las supraventriculares Tenemos dos tipos De conducciones Una que es Ortodrómica Y la otra que es Antidrómica En la ortodrómica Se produce La conducción normal Donde el impulso Pasa a través Del NOAB Se transmite A través de las de GIS Y a las ventrículos Y una vez que Los ventrículos Se depolarizan El impulso Pasa por el ASPAR Específico Hacia nuevamente La aurícula Y cae En este En este Ciclo de conducción Produciendo Al electrocardiograma Un QRS Angosto ¿Por qué el QRS Es angosto? Y es porque En la conducción Ortodrómica Los impulsos Se transmiten A través del Sistema Éxito conductor Normal ¿Qué pasa En la conducción Antidrómica? La conducción Antidrómica La conducción Hacia los ventrículos Se produce A través del ASPAR Específico Y se Conduce en vía Retrógrada Por el sistema Éxito conductor Normal Por lo tanto Se genera un circuito En el sentido Contrario Y esto En el electrocardiograma Se va a ver Como un QRS Ancho ¿Por qué? Básicamente Porque el Ventrículo Se está depolarizando Estimulado Por el ASPAR Específico No por el sistema Éxito conductor Normal Por lo tanto Vamos a tener Una tequicardia De complejo Ancho Regular La Tequicardia Ortodrómica No nos genera Mayor problema Porque Si la tratamos Lo que vamos a hacer Es cortar El Circuito ¿Dónde? En el nodo AB ¿Con qué? Con adenosina Habitualmente Podemos usar Verapamilo También es perfectamente Correcto Usar Verapamilo Para esta Patología Vamos a cortar El circuito Y vamos a permitir Que el corazón Retome Su ritmo Normal Una vez que Tomemos El electro De control Nos vamos a fijar Que tiene Un PR Corto Y además Que tiene Una Onda Delta Que es lo que Clásicamente Vemos Ahora En el caso Contrario La tequicardia Antidrómica Si somos Ordenados Y somos Sistemáticos Vamos a asumir Que una tequicardia De complejo Ancho Regular Es probablemente Una TV Por lo tanto Vamos a tratarla Con electricidad Si la tratamos Con electricidad Vamos a lograr Que el paciente Vuelva a su ritmo Normal Y al tomar el electro Nos vamos a encontrar Con el golf Ahora Si nos ponemos Creativo Y usamos Bloqueadores Del nodo Por ejemplo En una Tequicardia Paroxística Superventricular Con Conducción Antidrómica Podemos Bloquear El nodo En forma Más o menos Prolongada Y hacer Que todos Los impulsos Se transmitan A través De las paredes Específicos Que como Recuerden Como podemos Recordar En el fondo No tiene La capacidad De producir El delay En la conducción Por lo tanto Nos vamos a encontrar Con un montón Delativo Transmitiéndose A través Del Aparecífico Y nuestro paciente Va a sufrir ¿Qué pasa En la FA Con el Wolf? Recuerden Que en la FA Hay múltiples Focos auriculares Que están enviando Impulso Hacia el nodo AB ¿Por qué La FA Es irregular? Y es básicamente Porque va a depender De en qué Etapa Del ciclo Del nodo AB O sea Si está En periodo Refractario O no Encuentren Los impulsos Como son 300 Impulsos por minuto Que vienen Desde la aurícula El nodo AB Lo que hace Es suprimir La mayor O sea La gran mayoría De estos impulsos Y algunos pasan Y otros no pasan A veces A veces el nodo Transmite O sea Conduce A veces no Y eso En condiciones Normales Entre comillas O sea Simple excitación Hace que el ritmo Sea irregular ¿Qué pasa Con la plexitación? Y es básicamente Que tenemos Recuerden Un asparo específico Por lo tanto Parte de los impulsos Se transmiten A través del as Y eso hace Que parte del ventrículo Se polarice por ahí Esto explica Que los QRS Sean de distinta Morfología Porque hay algunos Que se van a transmitir Por la vía normal Algunos que se van a transmitir Por la vía normal Más retardada Pero hay otros Que se van a transmitir Por la vía Del asparo específico Y eso da La morfología Distinta Del QRS Porque el ventrículo Se está Comenzando su depolarización En distintos sectores ¿Cómo podemos Meternos en problemas? La delicardia La FA con Wolf Es una tachicardia Que es irregularmente irregular De QRS ancho Habitualmente Se puede confundir Con una tachicardia Dentricular O una FA con bloqueo de rama Y como comentábamos El error diagnóstico Lleva a errores de tratamiento Ya que si bloqueamos El nuevo AV Nuestro paciente Eventualmente Va a terminar muerto Este paciente Es un caso clínico real Consultó por palpitaciones Un paciente Que estaba Absolutamente estable Con buena presión Y se le tomó Un electrocardiograma A un paciente joven Fíjense Que tenemos Una tachicardia Complejo ancho Que es irregular Y los QRS Sobre todo Por ejemplo La herida D2 Podemos ver Que son de distinta Morfología En B6 También se ve bien Que la morfología De los QRS Es distinta Fíjense Este otro En B2 Y B3 En B1 También Se ve La distinta Porfología De los QRS Por lo tanto Tenemos una tachicardia De complejo Ancho Irregular Con morfología Con morfología Distinta Fíjense Además En B2 Y en B1 Como la frecuencia Hay en partes del electro Que llega a ser De 300 por minuto O sea Hay un cuadrado grande Entre complejo QRS QRS Esto recuerden Esto recuerden No se da Con la FA Con bloqueo Porque tenemos En la FA Con bloqueo Con conducción Agarrante Tenemos el nodo Sinusal El nodo Auriculoventricular Que elimina Y suprime La gran parte De los estímulos Por lo tanto El nodo AB No es capaz De transmitir Más de 200 por minuto En cambio Como de aquí Tenemos el ASPAR Específico Que no tiene La capacidad De producir El raso La conducción Pasan impulso Y pasan impulso Y pasan impulso Lo que hace que En lugares del electro La frecuencia cardíaca Sea de 300 por minuto Este paciente Era un hombre joven Que se decidió Pasar a Medorona Para el manejo De su FA Porque fue mal Diagnosticada Como una FA Y esto fue Lo que ocurrió El paciente Cayó en Fibrilación Ventricular ¿Qué pasa Con la medorona Y la FA Con flexitación? Existen un montón De reportes Que dicen Que el tratamiento Con la medorona Resultó en Comillas Inestabilización Del paciente ¿Qué significa eso? Básicamente Que el paciente Se les murió O sea La gran mayoría De ellos salieron Pero Estamos con un paciente Que está estable Que está aguantando Ahí su arritmia Y nosotros Por tratar de hacerles mejor Les indicamos un medicamento Que por años Se nos indicó Y se nos enseñó Que la medorona La hacía todo Y que era la droga De elección Por un montón de patologías Utilizando esa droga Inestabilizamos A nuestro paciente Y pasamos De una taquicardia Que si bien Por definición Es inestable Como es la FA Plexitada Pasamos a una Fibrilación Ventricular Ahí está La publicación Del año 96 De Boriani Gaita El 92 Y sucesivamente Existen Distintas publicaciones Que muestran Que puede ser Que la medorona No sea La droga De elección ¿Y por qué pasa esto? Y es básicamente Porque Recuerden que En la aurícula Tenemos 300 Estímulos por minuto Gran parte de ellos Los va a Bloquear Y los va a suprimir El nódulo El nódulo Ventricular ¿Qué pasa cuando Utilizamos Amidaron Lo que hacemos Es bloquear El nódulo A B ¿Ya? Y al bloquear El nódulo A B Queda libre El asparo Específico Que recordemos No tiene la capacidad De suprimir Ningún Ningún Estímulo Que venga A la aurícula Por lo tanto Los 300 Por minuto Que se generan En la aurícula Bruscamente Comienzan A transmitirse A través del asparo Específico Y eso se traduce En que el ventrículo No es capaz De contraerse 300 veces por minuto Y hace que caiga En esta fibrilación Ventricular Que recuerden Es como Una bolsa de gusano O sea Es la actividad No organizada Al ventrículo Y esto Lo causamos nosotros Este paciente La mano de Dios Se llama Porque era un paciente Que físicamente Se parecía mucho mal A Donas Llegó A nuestro servicio A mi adorona El paciente Lamentablemente Cayó en fibrilación Ventricular Y afortunadamente A la vez Con una Desfibrilación Tratamiento eléctrico Volvió a su ritmo Donde Donde Ya afortunadamente No volvió a caer Al mismo ritmo Sino que salió Al ritmo Sinusal Fíjense En el electro de salida De este paciente Miren Sobre todo Se ve bien Bueno Se ve bien En todo En las dos O sea En prácticamente Todas las derivaciones Pero en D3 En ABF Fíjense El PR Fíjense El PR En B3 Miren la onda delta También se ve En B4 B5 Y B6 Por lo tanto Este paciente Tenía un Wolf De base Y hizo un FA Que nosotros Intentamos matarlo Con la miabrona Pero afortunadamente Para él Y afortunadamente Para nosotros No nos resultó Y el paciente Anduvo bien Este caso Es más reciente Y me llamó La atención Porque era una paciente De 90 años Que venía Ingresó en Enema pulmonar Inicialmente Hicimos Le pusimos oxígeno Ahora estamos Al monitor Vimos que tenía Un ataque cardíaco Complejo ancho Irregular Si se fijan bien En este electro Los complejos Son bastante similares Iniciamos Un tratamiento Inicialmente Del edema pulmonar Porque es difícil Darse cuenta Al menos así De primera Si es que Esta taquicardia Que estamos viendo Es la causa de O es La respuesta Compensatoria A El gran problema De equivocarse Con esta pregunta Es que si La taquicardia Que estamos viendo Es la compensación De un estado De edema pulmonar El manejarle La arritmia Significa Que probablemente Vamos a matar A nuestro paciente ¿Por qué? Porque le estamos Quitando La compensación Que ella Ha logrado montar O sea Si está 130 por minuto 120 por minuto Significa que El corazón Está latiendo A esa velocidad Porque tiene El requerimiento Tremendamente aumentado Por lo tanto Por lo tanto Flaco favor Le hacemos Si es que Por algún método Le bajamos La frecuencia cardíaca O de entrada Hacemos una Cardinación eléctrica Porque el problema Probablemente No es eso Cuando nos decidimos A controlar frecuencias Es porque Estamos convencidos De que el problema Primario Es eléctrico Bueno Esta señora No respondió bien Al tratamiento Padrema pulmonar Por lo tanto Y lo que llamaba La atención Es que pese A que ella Decía sentirse mejor La frecuencia cardíaca No se movía Y no bajaba De 150 140 por minuto Por lo tanto Después de unos 5 minutos De manejo Y que la situación Se mantenía Más o menos igual Decidimos que Lo más probable Era que el problema Fuera Fuera algo eléctrico Hubo una discusión De si partir Con la mediodarona Porque pareciera Una FEA Con bloqueo de rama O Si partir O Derechamente Hacer una cardioversión eléctrica ¿Por qué? Porque si uno asume Que el problema Es eléctrico La paciente Está causando Una edad pulmonar Por lo tanto La respuesta Al tratamiento Para esto Es electricidad Esto es la teoría Porque en la práctica Era una paciente Que estaba En una edad pulmonar Pero que Estaba bastante Bien tolerado ¿Ya? Por lo tanto Uno podía darse Un poco de tiempo De Intentar Alguna otra droga Antes de Decidir la cardioversión ¿Y por qué? Porque la cardioversión No la hacemos despierta ¿Ya? Tenemos que utilizar Algunas drogas Que pueden Llegar a ensuciar Más todavía El caso Y hacer que la paciente Tolere peor Nuestra intervención Bueno Bueno Con esta paciente Se decidió Hacer una cardioversión Eléctrica Por dos razones Primero Porque esta edad pulmonar Y segundo Porque había Algunos complejos Dentro del electrocardiograma Que nos llamaban La atención ¿Ya? Y que hacían Que los QRS Si unos estrictos Fuéran distintos Aquí hay un complejo Que es absolutamente Distinto Todo el resto De los complejos Pudieran Parecer Parecerse ¿Ya? Y pudiera uno considerarlo Como complejos Que son Iguales O que no tienen Cambio de morfología Pero este latido Nos llamó la atención Y decidimos hacerlo Fíjense Lo que nos encontramos A la salida Nos encontramos Con un PR Que está corto Nos encontramos Con una onda delta Y además Un bloqueo De rama izquierda Por lo tanto Era un caso Que es extremadamente Complejo Pero que afortunadamente Para la señora Respondió Extremadamente bien En la cardioversión Salió de su Hema pulmonar Y la verdad Es que no estuvo Más de dos días Hospitalizada La mandamos de alta A control Con su cardiólogo Para terminar Las bradicardias No les voy a dar La lata Con los bloqueos Estumovit 1 Moit 2 Podemos revisarlo En otra oportunidad Solo recuerden Cada vez que se enfrentan A una bradicardia Hacer entre comillas Una pausa de seguridad Y considerar tres cosas Isquemia Hipercalemia Y medicamentos Que puedan causar esto Si logran Contestar Algunas de estas preguntas Con la bradicardia Van a obtener Respuestas positivas En un porcentaje No menos De pacientes La bradicardia Sobre todo Si estamos frente A una bradicardia Sinusal Puede ser secundaria Isquemia Puede ser una manifestación De hipercalemia O puede ser una intoxicación Por medicamentos Que está tomando el paciente Por lo tanto Por lo tanto En toda bradicardia Hacer una pausa Y considerarlo Bien pues Hemos visto que La evaluación primaria Es fundamental Al momento de enfrentar A un paciente Con una arritmia El paciente con arritmia Es por definición Inestable En el sentido Y que necesitamos Evaluarlo Lo antes posible Y La evaluación primaria Es lo que nos va a dar Si ese paciente Está teniendo Una falla De ventrículo izquierdo Producto de su Arritmia o no Segundo Más que la arritmia Somos nosotros Los que podemos ser letales Las arritmias en sí No son letales Somos nosotros Y las intervenciones Que tomamos O que dejamos de hacer Las que le transforman En letales Segundo Tercero El enfrentamiento Simple a la táquica Arritmia Cuárrese ancho Cuárrese angosto Regular Vesorregular Cómo diferenciamos Entre ellas Qué está haciendo La aurícula Cómo se te comporta La onda P Existe una onda P O no Cuarto Tengan en mente El diagnóstico diferencial De la FDA pre-excitada En qué paciente En los pacientes Que se presentan Con una taquicardia De complejo ancho Irregular Cómo se diferencia De la FDA Con bloqueo de rama Es porque La FDA pre-excitada Tiene morfología De los QRS Que son distintas Y en Porciones Del electro La frecuencia Es sobre 200 Y por último En las bradicardias Hacer la pausa de seguridad Y hacerse las tres preguntas Medicamentos Isquemia Hipercalemia Bueno amigos Muchas gracias Esta charla Me tocó darla En el simposio Internacional De medicina Urgencia Que se realiza Todos los años En Valdivia Este año Vamos por el cuarto año Y esperamos A verlos Todos En Valdivia Con nuestro Tremendo Anfitriano Doctor Varela Espero Que les haya sido Utilidad Muchas gracias Chau Tremendo